Y Andrés Bódalo ya se encuentra en prisión después de que fuera detenido esta mañana por la policía en la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Su familia asegura que confía, tiene la esperanza de que el actual gobierno le conceda el indulto y pueda recuperar la libertad. Mientras tanto, el SAT ya ha programado una marcha a pie hasta la prisión donde se encuentra y también diversas concentraciones este fin de semana en toda Andalucía. Este es el momento en el que a Bódalo se le comunica su detención sobre las nueve y media de la mañana. Estoy bastante preocupado por mi familia. Ya está, te jugué a la cárcel. La policía aceptaba su petición y la detención no se producía hasta una hora más tarde, tiempo que había solicitado para poder despedirse de sus familiares. ¡Madre, libertad! ¡Madre, libertad! ¡Madre, libertad! Desde su ingreso en prisión, ahora que ha sido trasladado desde la comisaría de la policía de Jaén, donde se le han leído sus derechos, su familia tiene ahora puesta la esperanza en el indulto que han solicitado y al que se han sumado más personas conocidas como el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, los actores Juan Diego Boto y Alberto San Juan o el director de cine, Benito Zambrano. El indulto es lo último que quedaba por echar, lo hemos echado y esperamos que se haga la justicia, que lo vean y que salga. Una petición que se suma a la solicitud de que la sentencia por la que ingresa en prisión sea revisada por el Tribunal Supremo una vez que a la procuradora se le pasó el plazo para solicitarla. No comparto la sentencia y pido justicia. Yo no solamente pido que el Supremo, el Constitucional, los políticos, quien tenga mano en esto, que revise la sentencia con lupa. El SAT ha anunciado ya una huelga de hambre y que esta acampada de apoyo a Bódalo sea trasladada a otro lugar.